Bien, a esta hora también se genera más información. Nos vamos al comando de campaña Venezuela Nuestra del siglo XXI. En el lugar se encuentra nuestra compañera Mariana Mata Ugarte. Te escuchamos. Buenas tardes. Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión. Gracias por este contacto informativo. A tan solo seis días para la cita presidencial del próximo domingo se genera información desde el Hotel Meliá Caracas de inmediato. Declaraciones del jefe del comando de campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales que acuden a esta comparecencia ante los medios de comunicación donde nosotros persistimos en denunciar el blackout informativo que se ha cernido sobre el desarrollo de la campaña electoral del candidato de la patria, del candidato de la libertad, la independencia, Nicolás Maduro Moros. Ha sido una intención persistente, lo hemos dicho ya aquí, tratar de negar la realidad. En una especie de Juan Guaidó 2.0, en una especie de 11 de abril electoral, están tratando de construir una metarrealidad que sirva para sus fines distintos a los fines electorales, pacíficos, constitucionales y legales. Hay un sector de la vida política venezolana que lamentablemente no participa en un evento electoral que lo que procura es dilucidar, desde el punto de vista de lo que establece nuestra constitución, una elección presidencial. No, muy por el contrario, ya tienen, y lo denunciamos aquí, lo estamos denunciando públicamente, tienen un centro en la ciudad de Miami, ese centro está siendo montado por la cuñada de la señora Magaly Meda, y desde ese centro es donde van a cantar fraude en la tarde del próximo domingo 28 de julio, y desde allí, por supuesto, se van a conectar lo que llaman ellos la transmisión oficial, no es el Consejo Nacional Electoral, no es ni siquiera situado en ninguna ciudad de la República Bolivariana de Venezuela, ellos prefieren ir a su capital, Miami, Florida, y desde allí es que van a cantar fraude. En primer lugar, resulta curioso que ya estén hablando de fraude cuando faltan seis días para las elecciones presidenciales, como decimos aquí en Venezuela, mano ganada no se tranca. Es muy curioso que uno de los diez candidatos ya esté montando toda una patraña para decir que hubo fraude en las elecciones presidenciales, porque ellos y nosotros sabemos cuáles son los verdaderos sondeos, más allá de todo ese maquillaje que montaron, más allá de toda esa mentira, que por supuesto tuvo su eco en los medios de comunicación internacional, F, CNN, AFP, todas estas agencias que siempre se encargan de tratar de montar una mentira para sobre esa mentira afectar, atacar el evento electoral venezolano. No lo van a lograr. Por eso es que el candidato y presidente Nicolás Maduro se ha arraigado por todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras algunos montan sus centros de comunicación en su capital verdadera, que es Miami, Maduro ha recorrido cada palmo del territorio de nuestra República. Ayer mismo, ayer, más de 500 mil personas se movilizaron en el estado Apure, en el estado Barinas una multitudinaria demostración de amor, de verdadero frenesí por mantener la paz de la República, mantener la vida en paz que nosotros tenemos, mantener nuestra independencia, mantener nuestra soberanía y apuntar hacia la prosperidad que todas y todos nos merecemos. En Barinas una bellísima demostración de acompañamiento al presidente Nicolás Maduro y llegamos a un cuarto para las 10 de la noche a Margarita. Y habían miles y miles de personas esperándonos en una calle de por la mar en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta. Miles y miles de personas para escuchar a sus candidatos. Y estas son las millones de personas que han estado por todo el territorio nacional acompañando al presidente Nicolás Maduro que han sido invisibilizadas, como si no existiéramos. Somos la mayoría y para muchos medios de comunicación hacen todo lo posible para que no existamos. Pues vamos a seguir en las calles, en la realidad. Sigan ustedes, o algunos de ustedes, todo hay que decirlo, en su realidad virtual, que siempre les ha terminado estallando la verdad en plena cara. Nosotros venimos hoy aquí a denunciar un evento más de afectación a la libertad de expresión en Venezuela. Yo diría que, si no el más importante, uno de los más importantes intelectuales que tiene nuestra república, que tiene nuestra patria. Uno de nuestros más grandes novelistas, uno de nuestros más grandes cuentistas, uno de nuestros más grandes cronistas, uno de nuestros más grandes ensayistas, conocedor profundo de la realidad venezolana, como es Luis Brito García, que ha escrito más de 84 libros, entre novelas premiadas, laureadas todas ellas, libros de cuentos, libros de ensayo, uno sobre la identidad del venezolano, que creo que es el mejor libro que se ha escrito sobre la identidad del venezolano. Escribió el día 13 de julio del año 2024, este artículo. Do you speak English? Y lo continuó el día 20 de julio. Do you speak English? Part 2. ¿Por qué escribió Luis Brito García este artículo? Porque uno de los 10 candidatos, el que representa a la extrema derecha en Venezuela, el que representa la violencia, el que representa el odio, se atrevió a presentar su programa de gobierno en inglés y en Estados Unidos de América antes de hacerlo en Venezuela. Curioso, ¿no? Curioso que a estas alturas consideren que su lengua materna no es el castellano. Y nuestras lenguas originarias, por cierto, por cierto, el programa de gobierno de Nicolás Maduro, que ha sido presentado en todos los rincones de la República, que ha sido traducido a nuestros idiomas originarios, a los idiomas originarios de nuestros pueblos indígenas, para que también sea discutido, sea construido. Aquí nos están presentando un programa en inglés. Venezuela, Land of Grace. Tiene algunos pasajes tragicómicos, no sé si ustedes lo vieron. Por ejemplo, tratar de explicarle a sus dueños en Estados Unidos, what is one arepa, así dice. ¿Cómo se... con qué tipo de... ¿Cómo hacen con la harina para hacer una arepa? Se enredan un poquito, tratando de explicar algo que para los venezolanos no es literalmente el pan nuestro de cada día. Y... Luis Grito García estuvo en un programa de una red, la red de la Iguana, presentando sus argumentos en este artículo, que ya vamos a entrar en él. Y resulta que, después que Luis Grito García, si no el más importante, uno de los más importantes intelectuales de la República Bolivariana de Venezuela, fue cerrada la cuenta YouTube de la Iguana TV. Y son tan descarados que dicen, estará cerrada hasta después del 29 de julio. Curioso, ¿no? Ahora, ¿qué cosa tan terrible, qué cosa tan... eh... peligrosa exponía Luis Grito, expone Luis Grito en estos artículos, que los llevaron al nivel de cerrarle, las grandes multinacionales de las redes sociales, de la comunicación, a cerrar la cuenta de la Iguana? Y ahora, pues, justamente lo que aquí está. Un programa para la destrucción de Venezuela, un programa para generar desasosiego, inestabilidad, dolor, despido, robo y muerte. En la página 26 de esto, privatización and reactivación of oil and gas production. Privatización, adiós PDVSA. Entregársela a los gringos, entregársela a la ExxonMobil junto con la Guayana Esequiba, entregársela a las grandes transnacionales, derogar la ley de hidrocarburos para que los intereses de la República dejen de estar protegidos. Primera vez incluso que esta derecha extrema, que siempre se maquilla, porque una cosa es que usted vea a una gente hablando suavecito, porque se los mandaron, sus expertos de marketing, tienes que hablar suavecito, trata de no decir la verdad, pero por más que se tongoneen, siempre se les ve el bojote. Aquí está el bojote. Por más que se tongoneen, se les vio el bojote. Se atreven por primera vez a poner negro sobre blanco que entregan PDVSA a las grandes transnacionales extranjeras del petróleo. Después dice en Land of Grace Amplio Programa de Privatización de Empresas y Bienes Públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a vender, a revender, porque ya lo hicieron en la década del 90, a precio de gallina flaca, a sus primos, porque todos tienen los apellidos, a los Zuluaga, a los Machados, a los Mendoza, etc. Empresas grandes, rentables, bancos del Estado, por ejemplo, el Banco de Venezuela, que es el primer banco del país y es el banco que más ganancia le produce a su principal accionista, que es el Estado venezolano, entregarlo a precio de gallina flaca a los grandes apellidos nacionales y a los consorcios extranjeros. Ustedes podrán decir, ah, bueno, van a vender los bancos y van a vender las empresas del Estado, todas productivas, para, no sé, aumentar los salarios, generar subsidios, los eliminan todos, según esto. Todos. Los programas sociales, todas las misiones sociales, todas las grandes misiones sociales son eliminadas en Land of Grace. Ustedes dirán, ah, es para eso, quizás, para aumentar los salarios. No, es exactamente lo mismo que está haciendo mi ley en Argentina. vender el Banco de Venezuela, privatizar PDVSA, privatizar todas las empresas productivas del Estado, para, por un lado, aumentar las tarifas, la tarifa eléctrica, la tarifa de transporte en Argentina ya se ha incrementado en más del 200%, y es lo mismo que van a hacer aquí. Poner la luz a precios prohibitivos, a precios impagables, el gas a precios impagables, el transporte a precios impagables, y estoy diciendo, leyendo textualmente de El Bojote. Pues no. Ni un centavo de esas privatizaciones va a recibir el pueblo de Venezuela. Ni un centavo, porque toda esa plata va a ser el país tiene una importante deuda, por la que el interés considerable está pagado. Es decir, van a entregarse a ellos mismos a precios de gallina flaca todos los bienes del Estado, y con esa plata van a pagar la deuda. ¿A quién? A los grandes consorcios, a los grandes tenedores de bonos, que ya les picharon la plata suficiente para poner esto en su programa. Exactamente lo que hizo Carlos Andrés Pérez en 1989. Que todo fue privatizado, pero no para el pueblo, sino que fue privatizado para poder pagar el Fondo Monetario Internacional y para poder pagar la supuesta deuda. En la página 41 del Bojote de Land of Grace, empiezan con unas galimatías a través de los sistemas de financiación que usan educaciones que usan educaciones educaciones. Privatización de la educación que es pública, que es gratuita desde el jardín de infancia, desde el kinder hasta la universidad. Es exactamente lo mismo que trató e hizo parcialmente Augusto Pinochet en Chile. Es exactamente lo que está haciendo Javier Milei. ¿Qué van a hacer? Le van a entregar unos supuestos vouchers a quien quiera ingresar a una de las universidades públicas o a un liceo público o a una escuela pública y con esos vouchers privatizan la educación, pasan todas las escuelas a ser privadas, todas, todas las universidades a ser privadas, todas, las venden y ¿quiénes van a estar ahí? En esa junta directiva de las nuevas universidades privatizadas, los mismos apellidos, Zuluaga, Machado, Mendoza, Caprile, Gil, López Gil, etcétera. Y lo que va a terminar siendo es una gran estafa. Porque esos supuestos vouchers por supuesto no van a servir para nada y quien va a ir a estudiar en esas universidades privadas es quien pueda pagarlo. Olvídense de la situación actual, por ejemplo, de Venezuela donde más de 300 mil bachilleres que se acaban de graduar, todos tienen garantizado su cupo gratuito en todas las universidades públicas del Estado venezolano. está en la página 41, este mecanismo creará incentivos a las instituciones educativas para competir por la excelencia. Esta es, ese tipo de galimatías que les encanta poner a los neoliberales sencillamente para decir te voy a poner a sufrir, te voy a exprimir hasta sacarte la sangre, que fue exactamente, es exactamente lo que está haciendo Javier Milley en Argentina. Ya vamos a verlo después que hagamos este breve análisis sobre The Land of Grace. Por supuesto, como hablan de la excelencia académica, habrá unos vouchers para la Academia Mérici o habrá unos vouchers para el colegio tal o el colegio cual, en el este, los que están en el cafetal, los que están en en Altamira y habrá otros vouchers distintos para Carapita, otros vouchers distintos para Antímano, otros vouchers distintos para las zonas populares del país y se acabó la educación pública en Venezuela. Está aquí. No estoy inventando nada. Está en el programa de gobierno de uno de los candidatos, el que representa el extremismo, el que ya tiene un centro para acantar fraude y ¿dónde está situado ese centro? En Miami. ¿Dónde va a estar, pues? Página 54 de The Land of Grace. Busquémoslo. Afortunadamente, se les vio el bojote porque tienen todo este tiempo cuando se les pregunta cuál es el programa que usted tiene para Venezuela. ¿Qué van a hacer ustedes con Venezuela? Se hacen los locos. Pero los gringos le dijeron, no, tú me pones negro sobre blanco, ¿qué es lo que vas a hacer tú con Venezuela y con las venezolanas y los venezolanos? y lo llaman y lo llaman labor market. Aquí está, mira. Labor market, ¿qué es eso? Eso es flexibilización de todas las leyes que en materia de empleo tiene la República Bolivariana de Venezuela para convertir en mano de obra esclava cada vez que usted oiga, trabajador o trabajadora, la palabra flexibilización de las normas laborales lo que están haciendo es que les van a aumentar las jornadas de trabajo, ya no van a hacer jornadas de ocho horas sino que van a hacer jornadas si le da la gana al patrón de diez, doce horas diarias, si le da la gana al patrón va a tener que trabajar los sábados y los domingos, si le da la gana al patrón no va a poder disfrutar de vacaciones, si le da la gana al patrón. Eso es la flexibilización. Es decir, le flexibilizan y le facilitan la vida es al patrón. Pero el trabajo es la trabajadora que se convierta en mano de obra esclava. Eso es lo que llaman flexibilización. Y poder despedir a los 500 mil empleados públicos que está previsto como aquí está establecido, aquí lo dice clarito, hacer el Estado más pequeño y robusto. Eso es votar 500 mil empleados públicos en la primera semana. Eso es en la primera semana. como hizo mi ley, que hasta el Ministerio de Salud lo cerró, hasta el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo cerró, el más importante Instituto de Desarrollo Científico y Tecnológico de América Latina lo cerró. Eso es exactamente lo que están proponiendo aquí, cuando hablan de labor market. Flexibilización para el apellido, para el rico, para la rica. El trabajador no. El trabajador lo que va a ver es que el tiempo que tiene para estar con sus hijos y con sus hijas, el tiempo que tiene para el esparcimiento, el tiempo que tiene para rumbear, el tiempo que tiene para irse a la playa, el tiempo que tiene para poder compartir con su familia, desaparece. si tiene la buena suerte de preservar el empleo, porque hoy por hoy Venezuela es uno de los países con el más bajo desempleo de la región, hoy. Y sin duda alguna, con el crecimiento que está teniendo nuestra economía, vamos a ir a muchísimas mejores cifras en materia de empleo y en materia de ingreso. Aquí no, aquí se echan de una el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque lo convierten en una corporación privada, pero de una, sin pasar por Goni, cobra 200, 500 mil, 500 mil empleados públicos para la calle, y si usted es un privado y tiene una empresa privada, va a tener la opción de despedir a quien le dé la gana, cuando le dé la gana, como le dé la gana. Página 50 de El Bojote, de Land of Grace. Esta es, porque además, estos programas neoliberales son profundamente sádicos, son profundamente sádicos porque están dirigidos a esquilmar, están dirigidos a robar a los que menos tienen para entregarle esos recursos a los que más tienen. Eso es sadismo puro. Eso es maldad, pura y simple. Ustedes no ven a Mireille regodiándose cuando dice, bueno, si no come, que se muera. Esa es una respuesta de un sádico, de un sociópata. Aquí dicen lo mismo. Privatización de las pensiones. Privatizar las pensiones. ¿Sabe qué significa eso? Ping nuestras abuelas y nuestros abuelos. Privatización de las pensiones es lo que pasó en Madrid cuando el COVID. Que la mejor amiga de esta señora Machado dejó morir de COVID tirados en unas casas de abrigo a abuelas y abuelos pobres. Esa es la privatización de las pensiones. Eso es que se borra de un plumazo todos los mecanismos de protección a las abuelas y a los abuelos que ha desarrollado la revolución bolivariana de la gran misión, abuelos y abuelas de Venezuela, el proceso de curación de la más grave agresión que hemos recibido en forma de sanciones y en forma de bloqueos. Pues, se ha venido recuperando con fuerza el ingreso de nuestras abuelas y nuestros abuelos que el 100% el 100% de las personas en la llamada tercera edad en Venezuela, el 100% tiene una pensión. ¡Pum! Las privatizan. ¿Qué es la privatizan? Bueno, un tal Machado o Zuluaga o Capriles o López. No, yo soy dueño de 300 pensionados. ¿Se le ha aplicado las pensiones? Imagínense ustedes hasta buscan esclavizar a nuestras abuelas y a nuestros abuelos. yo soy dueño de 300 pensiones y hago con esas pensiones lo que el libre mercado me diga. Aquí ya se meten a nadar en lo hondo. geopolítica del hemisferio. Quizás los más jóvenes y las más jóvenes no lo sepan porque eso ya pasó hace algún tiempo de las primeras cosas que hizo el comandante Chávez y por eso lo organizaron en el golpe del 11 de abril del año 2002. Aquí en el Fuerte Tiuna adentro del Fuerte Tiuna había una oficina del agregado militar de los Estados Unidos de América adentro del Fuerte Tiuna y dirigía las acciones de digamos así la planificación militar en Venezuela. aquí dicen volver con nuestros aliados históricos los Estados Unidos de América aliados históricos cuando brutos ignorantes si el libertador Simón Bolívar fue de los primeros en advertir sobre ese hegemón imperial que ya se cernía sobre el destino de América Latina los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a plagar a la América a plagar de dolor de miseria en nombre de la libertad. No ha cambiado nada eso no ha cambiado nada esto de volver o sea volvernos a poner bajo el yugo de los gringos volvernos a poner como esclavos empleados lacayos de los gringos en materia militar cuando si algo ha demostrado nuestra independencia en el orden militar es que la planificación militar de Venezuela no se discute con nadie que no sea con el presidente de la república y que no sea con el estado venezolano otra vez si Venezuela va a querer comprar un avión militar tiene que ser un F-16 tiene que ser un F-15 tiene que ser un avión gringo no van a aceptar que compremos ningún otro tipo de equipamiento militar y la otra cosa que dice aquí es desmantelamiento de la milicia la fuerza militar popular más grande que tiene este continente es la milicia bolivariana provoca preguntarle ustedes y cuantos más ustedes y cuantos más eso nunca va a ocurrir primero porque el domingo ya todo el mundo tiene claro más allá de lo que digan ustedes en las agencias algunos de ustedes todo hay que decir que Nicolás Maduro va a ganar las elecciones presidenciales nos vemos la noche del 28 nos vemos la mañana del 29 en primer lugar eso en segundo lugar vamos a ver si la fuerza armada nacional bolivariana en ejercicio de su soberanía y la independencia de Venezuela va a tolerar la orden que han dado los gringos de que se desmantele la milicia la orden que le han dado a sus lacayos son esclavos quieren convertirnos en esclavos de esclavos como decía la canción de Ali Primera como dice la canción de Ali Primera vamos a ver pues ustedes y cuantos más están en condiciones de desmantelar la milicia bolivariana eliminan el Bolívar fíjense que en Venezuela circula circula libremente legalmente todo tipo de divisas extranjeras cualquiera de ustedes que sean corresponsables que estén cubriendo la elección presidencial es perfectamente legal que utilicen cualquier tipo de divisa extranjera pero la moneda de Venezuela es el Bolívar por constitución es la moneda oficial el presupuesto se calcula en Bolívar los sueldos se pagan en Bolívar por cierto cada vez más estable por cierto tenemos la inflación más baja del continente y eso es gracias al fortalecimiento de nuestra moneda por cierto somos la economía que más crece desde el fortalecimiento de nuestra moneda y de nuestra economía productiva somos la economía que más crece en este continente si ustedes ven esto es mi ley recorte y privatización de las pensiones eliminación del subsidio del sistema eléctrico en Venezuela el suministro eléctrico es casi gratuito el suministro de gas doméstrico es gratuito el alimento a través de los CLAP es casi gratuito la salud es gratuita la educación es gratuita ah que hay cosas que mejorar sin duda hay que profundizar más en las transformaciones para mejorar sin duda pero en cuanto te privaticen la luz no vas a tener como pagarla si te privatizan el gas vas a tener que cocinar con leña si la consigues si no te la cobran cuando privatizan la salud vayan a preguntarle ahora a un trabajador en Argentina pregúntenle a un trabajador diabético en Argentina ¿cómo hace con la insulina? es macabro porque si no te pones la insulina te sube el azúcar pero si te pones la insulina no tiene cómo comprar la comida si pagas la insulina no puedes pagar la comida en Argentina es decir es una condena a muerte como la señora Estayuso en Madrid condenó a muerte a los viejitos durante el COVID igualito igualito ya lo intentaron porque las sanciones y el bloqueo eran justamente eso ¿no? era tratar de matarnos de hambre de enfermedad de dolor y no pudieron y como no pudieron y como les ganamos y como los reventamos ahorita vienen con el bojote para engañar a la gente y en inglés quizás con la fantasía de que no nos íbamos a dar cuenta como nos consideran unos brutos pues Luis Rita ha escrito más libros que los reality show que ustedes han visto Luis Rita ha escrito más novelas ensayos crónicas y libros de cuentos que los T de la 5 que ustedes han tomado con el meñique levantado y los descubrimos eliminación de los subsidios de salud 75 mil despedidos en el sector público aquí proponen 500 mil ah no pero mire proponen 50 mil más o sea llaman 125 mil aumento hasta el 150% del precio de la energía es que es sádico Argentina produce petróleo produce energía produce gas pero hay que hay que aplastar a los más pobres y con nosotros vienen con más hazaña y con más odio como no los hemos dejado entonces eliminan la milicia tienes que volver al ministerio de colonia a ver gracias a la OEA privatizar las pensiones hay que ser malvado hay que ser sádico vender todo lo que Venezuela tiene incluir el petróleo y el gas pero no para que el pueblo pueda vivir mejor sino para devolverle ese dinero a los mismos que tienen la deuda y quien tiene la deuda son las petroleras etc o sea se van a pagar y se van a dar el vuelto ese es el plan por eso lo presentaron primero en inglés a sus dueños y por eso creen que con maquillaje van a tratar y van a lograr engañar al pueblo de Venezuela ahora resulta claro que eso no va a pasar que no van a engañar a nadie vaya y le diganle a sus dueños que volvieron a perder porque van a perder el domingo 28 de julio vaya y díganle así como perdimos en el 19 en el 20 en el 21 en el 22 perderemos el 28 de julio díganse porque eso es lo que va a pasar que van a perder que ya perdieron nosotros hay dos cosas que vamos a hacer uno vamos a respetar el boletín del consejo nacional electoral el que diga el consejo nacional electoral no el que lea la cuñada de Magalí Meda en Miami dos no vamos a cantar fraude y tres nos vamos a ir a la calle a defender nuestra victoria y sobre todo a defender a la gente porque esto es una bomba solo mata gente hay alguna pregunta Michael Stott Financial Times en español yo no hablo inglés porque me aprendí esas frases gracias gracias muchas gracias por la rueda de prensa por la invitación y por la oportunidad de escuchar las declaraciones los escuché con mucho interés gracias también lo que usted comentó al inicio del blackout informativo sobre el presidente de la república el señor Nicolás Maduro quería ofrecerle la oportunidad de que conceda una entrevista a nuestro medio para que tenga la oportunidad de exponer plenamente su programa de gobierno sus puntos de vista sus propuestas para el desarrollo de Venezuela y las relaciones internacionales y eso es una oferta abierta del Financial Times para el señor presidente de aquí a las elecciones muchas gracias aquí en Caracas con muchas ganas de escucharle gracias gracias por cierto estamos en veda de encuestas ¿no? no se puede mostrar encuestas desde ayer a las 12 de la noche pero esto no es una encuesta esto es una casa de apuestas es decir esto no puede ser manipulado esto no puede ser maquillado esto no puede ser edulcorado porque es la platica de los apostadores Maduro arrancó en 72% de probabilidades de ganar de ganar las elecciones 84% a hoy lo puedo mostrar porque esto no es una encuesta esto es una casa de apuestas me salió el verso sin esfuerzo a hoy hay otro candidato con 20% de probabilidades la cosa se está acercando porque eso pasa a que retiren a Maduro de las apuestas lo muestro respetando la disposición del Consejo Nacional Electoral porque esto es una apuesta esto tampoco es una encuesta porque esto fue esto fue un ejercicio que hizo Rabel yo creo que no hay en la vida política de Venezuela nadie más parecido a Pierno Doyuna ¿se acuerda el personaje ese de Pierno Doyuna el de los comiquitas que se llama así Pierno Doyuna porque siempre salía perdiendo cuando planificaba alguna maldad bueno mira esta maldad que planificó Rabel si las elecciones fuesen este domingo usted por quien votaría Pierno Doyuna véanlo aquí por favor Michael tómale una foto porque después eliminó este post de su cuenta ni contar la supuesta encuesta que hizo Eugenio Martínez arroba poscas Eugenio tiene ¿cuánto? 300 mil seguidores todos casi todos son opositores casi todos como 300 mil y no pudo Eugenio decirle a la gente que lo sigue a él o la gente que sigue a Eugenio que casi todos son opositores no pudieron votar por alguno de sus candidatos uno de sus candidatos tuvo el 1% 1% 1% tiende a nada eso como no estoy mencionando encuestas estoy hablando de apuestas y de Pierno Doyuna el intento de hacerle daño a la vida pacífica y tranquila de Venezuela en el caso de Rabel y entonces todo se le revierte Andrés Díaz de Benevisión ¿qué tal? doctor Rodríguez ¿cómo estás Andrés? una precisión y a ver si hay una respuesta de su parte el presidente Lula hace minutos dijo que el presidente Maduro debería respetar los resultados de la elección quisiera saber si hay algún tipo de respuesta de su parte y en segundo lugar bueno no se pueden hablar ya de encuestas pero claramente hay dos bloques en esta última semana que es de Nicolás Maduro para la reelección y Edmundo González Urrutia pero yo quisiera insistir en este acuerdo que se firmó hace ya un par de semanas en el Consejo Nacional Electoral donde Edmundo González nos firmó ¿qué pasaría si este candidato ganara la elección? gracias bueno empiezo por la última parte de tu pregunta yo no voy a hablar de dos bloques porque respetaría a seres humanos que son venezolanos igual que tú y que yo y que son candidatos son 10 candidatos y seguramente habrá gente que quiera votar por alguno de esos 10 candidatos sería irrespetuoso de mi parte que como tú dices no es que hay dos bloques son seres humanos papá no son bloques son seres humanos son personas son mujeres son hombres son gente que vota son gente que ama son gente que espera son gente que es digna un solo voto o un millón de votos que saque uno de esos candidatos tienes que respetarlo tú y lo tengo que respetar yo así que no voy a aceptar la trampita de los dos bloques aquí hay 10 candidatos y esos 10 candidatos tienen el mismo derecho que tú tienes para elegir y que yo tengo para elegir ellos tienen el mismo derecho de ser elegidos en cuanto a lo que tú dices sobre una frase de Lula no la he leído pero mira ¿cómo no vamos a respetar los resultados si vamos a ganar hermano? claro que lo vamos a respetar no solamente lo vamos a respetar Andrés lo vamos a celebrar en las calles con el pueblo de Venezuela te respondería rápidamente y le responderíamos a quien tenga esa opinión que si Maduro va a respetar los resultados Maduro va a celebrar los resultados junto a su pueblo si no ando ahorita a ver en este mismo instante lo que está pasando en Trujillo en Valera lo que va a pasar más tardecita en San Cristóbal lo que va a pasar más tardecita en El Vigía y por la nochecita Andrés pásate por La Guaira para que veas lo que va a pasar en La Guaira Pedro Velázquez por Telesur Adelante Hola yo quería preguntar por uno de los casos que se ha visto el fin de semana con el caso de un diputado Ignacio de Acosta que fue agredido golpeado apuñalado por dos figuras cercanas a Edmundo González y a María Corina he visto también que el Ministerio Público Tarek también ha manifestado que se está haciendo una investigación y bueno quería preguntar si también la propuesta de María Corina representa un peligro para el ejercicio de la política de los otros opositores que hay en Venezuela en este caso de un diputado de la Asamblea Nacional repito el nombre Ignacio de Acosta Sí, gracias mira Pedro no hay fascismo sin violencia eso no existe no hay fascismo antiséptico no hay fascismo limpio el fascismo siempre es violento o violento de una manera gigantesca y genera horribles tragedias para la humanidad el nazismo seis millones de judíos comunistas homosexuales asesinados el fascismo cientos de miles de asesinados Etiopía invadida el fascismo belga lo que hizo en África el fascismo siempre es violento porque en su génesis está el odio derivado de la carencia son gente que se sienten insuficiente y para poder lograr sentirse superiores entonces dicen no es que los que tienen este color de piel son inferiores a mí porque yo soy machado soy zuluaga soy caprile soy no sé qué cosa por eso les voy a privatizar las pensiones por eso les voy a quitar las escuelas por eso les voy a quitar la universidad porque yo soy blanca con el perdón Michael soy secretario blanco porque bueno porque viene de donde viene pero es la verdad no hay fascismo sin violencia y este diputado Ignacio de Acosta opositor electo diputado por tanto goza de inmunidad parlamentaria en las planchas de las distintas tendencias de la oposición venezolana no es este diputado es este diputado este es el agresor él es el agresor lo puñalió aquí están las heridas con puñales y con con una botella de vidrio ¿se ve? miren miren al agresor que le decía no me importa matarte porque tú eres un alacrán textualmente dijo eso no me importa matarte porque tú eres un alacrán ¿cuántas veces la humanidad no ha escuchado con horror lo mismo? no me importa matarte porque eres judío no me importa matarte porque eres comunista no me importa matarte porque eres negro no me importa matarte porque eres indioamericano ¿cuántas veces la humanidad no ha escuchado lo mismo? este es el testimonio del diputado Ignacio de Acosta que mientras le cortaba el cuello y el brazo y el hombro le decía no me importa matarte porque tú eres un alacrán esa frase y con esto termino no me importa matarte porque tú eres alacrán es el resumen de Land of Grace no me importa matarte porque eres pobre no me importa matarte porque eres indio no me importa matarte porque eres negro no me importa matarte porque eres mujer no me importa matarte porque eres joven no me importa matarte porque no tienes un apellido de renombre es exactamente igual Anthony Vega que ojalá sea arrestado en las próximas horas para que sea imputado por homicidio en grado de frustración dice y piensa del mismo modo de quien presentó esto en los Estados Unidos de América muchísimas gracias escuchamos entonces declaraciones del comando de campaña Venezuela Nuestra Jorge Rodríguez quien denunciaba un blancao informativo por parte de las grandes transnacionales de la comunicación que no muestran cómo se ha desarrollado la campaña electoral del candidato Nicolás Maduro Moros además ha hecho un desglose del plan neoliberal presentado por sectores de la derecha que intentan acabar con las políticas sociales y de protección al pueblo venezolano es la información y con ella retornamos el pase al estudio adelante adelante